Buenas ¿Dónde meto esto? Espera Es aquí atrás Por aquí, para que aproveche el papel Bueno, pues... Aquí estamos Bueno, salida después de aproximadamente un mes Calculo, desde el último vídeo Hace salida... Bueno, he hecho mucho deporte de otras cosas, pero de correr, ¿no? Así que, nada, primer charquito A ver cómo lo pasamos Si lo pasamos nadando, cómo lo pasamos Vale, lo vamos a pasar andando Sin problemas, espero Ya está Bueno, pues... Al tema Hoy... Bueno, ahora son las 8 o 8 y 5 deben ser ¿Vale? Porque ya me quito el reloj, me dejo solo el GPS Pues nada Eh... Salida... Ya veremos Si me animo... 34 Si no me animo... Pues menos, no lo sé ¿Vale? Entonces voy desde la dirección de pared Moncada Vivo cerca Hacia dirección Moncada Moncada-Richard Terceresatos que es En la entrada a Barcelona Bueno, las afueras Así que nada, voy a ver si... Si todo va bien Hago una visita a mi familia Que están... Hay una madre y mi hermano que viven allí En Moncada Y ya digo... Que ya veremos Si llego o no llego Si me veo así como muy... Tocado, que espero que no Pues iré y volveré Y si no, pues cuando esté cerca Me volveré Antes de llegar porque salga algunos kilómetros menos ¿Vale? Pues nada Lluvia Como se puede ver No se aprecia Porque ahora está con el estabilizador Pierde ligeramente calidad El estabilizador Muy poquito Al centrar la imagen Pero bueno, yo creo que poca Bueno Pues nada Equipamiento llevamos lo de siempre Lo de toda la vida Isotónica Agua Una barrita O pastel En este caso hay barrita De esas Más energy Un platanillo Algún gel Y... Iba a decir, así llevo De emergencia Curioso Te lo vende el médico para los niños Suero oral hiposódico ¿Vale? Es para cuando un niño, por ejemplo Está... Con diarrea varios días Descompuesto y tal Para que se recupera, ¿no? Se rehidrate y tal Y luego pensando Digo, hostia ¿Por qué voy a tirar esto? Digo, si esto Puede ir muy bien como emergencia A lo mejor no como norma Isotónica no Pero sí que como emergencia Si es para rehidratar a un niño Cuando se ha deshidratado Y... Darle glucosa y tal Digo, hombre No es lo ideal, pero... Pero vamos, recuperar Debe recuperar Así que lo llevo De emergencia Se llama suero oral hiposódico Y un sobrecito plateado Vale para un litro cada sobre Pero bueno, vienen varios, ¿eh? Y bueno, lo he probado Lo probé entrenando pesas Bien No puedo decir ni mucho ni poco Porque... Si no lo pruebas muchas veces Y lo comparas Con otra cosa clavao Pero bueno Al principio no iba mal Mucho sabor a la naranja, quizá Yo prefiero que no sepa tanto Demasiado amarillo No sea naranja Porque claro, le pone un colorante Luego lleva hace sulfamo Para que esté más dulce No debería llevar Hay 950 Y... La composición de eso es Cloruro sódico Cloruro potásico No sé si tiene algo también Otra cosa así Tipo potásico y tal Citrato sódico Y glucosa 20 gramos de glucosa por sobre Y los otros son miligramos No sabría decir exactamente Bueno... Pues nada, estamos por gallés ¿Eh? Esa es la... La... Torre del Maya se llama Creo que se llama Torre del Maya Que es donde hago las series normalmente Cuando las hago, eh Bueno... Corto... Y me dejo de rollos Y a seguir corriendo Venga, hasta luego Ritmo, ritmo Me trata... Coger ritmo Y mantenerlo Marca 13,8 Quedábamos mucho 14,1 No... A tanto no voy No sé qué veces oscila Iré a 12,13 Algo así Estamos por la carretera antigua de gallés Que cerraron Los que sois de la zona lo conoceréis Ella no se puede pasar desde Mollet Solo para al lado vecinos Mira, me meto por aquí Por aquí... Voy a dar un poco más de rodeo Que si fuera pegado a Mollet Mollet que es eso Pero bueno... Sí, es que voy a dar rodeo, eh Bueno, da igual Porque yo no me acuerdo si había... No me acuerdo si había... Vereda al lado Hay un trocito que sí Lluvia en Mollet hace... Hace años Un trocito al lado de la autopista De ir de la carretera que sí que había Pero luego me parece que cortaba Así que nada, vamos A seguir por aquí Y a darle caña Antes de que se haga de noche Que... Media hora, tres cuartos se haga de noche Mira... Tortorillas de esas Tortorillas, no, ¿cómo se dice? Torcaces Me he equivocado... Torcaces Bueno... ¡Seguimos! Ahora tenemos un pequeño repechón ¿Lo veis? Bueno... Pues venga... Carretera y manta Bueno... Que no se diga, eh... Qué guapo, eh... La puesta del sol, está... La nube y salen los rayos por detrás, eh... Pues todavía queda un poco, eh... Sí, ahora se está ocultando justo ahora... O sea que... No, no... Todavía... Yo creo que es el sol, no creo que sea la luna... Pues... Queda todavía para que se haga de noche, eh... Todavía queda un poco... Por lo que veo... Esto de aquí... Es Mollet... El Hotel Ciutat, este de... De Mollet... Y aquello que es... La ciudad es aquel... No, es el otro... Mira, ahora no estoy seguro si es eso o esa que era... Bueno, pues ya lo veis... Qué guapo, eh... Esa zona de calle es... Muy simple... Pero bueno... Estás aquí en lo alto de la loma... Y... No se ve... Porque no lo vais a ver en la cámara... Pero ahí está el... El Tibirabo justo ahí... Réptolo... Pues es que no se ve... Porque como la cámara aleja... Para coger gran angular... No se llega a ver nada... Y Montserrat... Mira, ahí se ve Montserrat... Justo... Al recto del dedo... Yo creo que ahí... Ahí está Montserrat... Y yo creo que eso sí que se llegará a ver... Ahí fuimos, eh... Ahí fuimos, eh... Los 61 kilómetros de Paris Montserrat, eh... Sí, sí... Bueno, pues nada... Yo estaría aquí todo el día... Sin correr, la verdad... Aquí quietecito... Tranquilo, eh... Qué bien... Pero bueno, hay que llegar, eh... Pues venga... Seguimos... Los Pinatones... Los Pinatones... Mollet del Valles... Santa María Galles... Dos de Campeira... Este no... El nombre este no... A ver, pasa mil veces... Pero por el nombre... Bueno... Pasamos por encima de la autopista... Por el puente... Ahora vamos a... Esto es la autopista que va para Girona... ¿Vale? Barcelona-Zerona, eh... Girona... Guay... Yo soy muy ruido, eh... A ver... Bueno... ¡Seguimos! Y ahora ya... Y salimos... A una zona... Bueno... Los Pinatones... Que es lo que le dicen... Que va... Al lado... No me acuerdo... Hostia... No sé si tengo que ir por abajo... Por aquí... Por allí iría como para Santa Perpetua... Bueno... Bueno... Por aquí seguimos... De un ruego el paraguas... Bueno... Ahora vamos ahí cerca al Hospital de Mollet... Vamos a pasar a la derecha... Paro... Bueno... Estamos bordeando el Hospital... De Mollet... Y ahora voy a ver si... No sé si aquí están los putos radares... Los putos radares... Y ahora vamos a pasar delante... Son unos cabrones estos... Porque aquí tienen unos radares... Porque en realidad es para joder... Que no se venga con tonterías... Esto es para joder a la gente... Porque aquí... Tú dime... A ver si están aquí los radas... Ah... Que está en el otro lado... Sí... Allí arriba donde estaban... Sí... Bueno... Paro y ahora cuando esté lo firmamos... Pues aquí ya ves el peligro que hay aquí... Dos carriles... Y lo ponen... Me parece que a 50... A 50... Para joder y sacar pasta... Ni más ni menos es lo que hay... Son los cabronazos... Venga... Pues no los hemos podido filmar... Porque me parece que eran detrás de la rotonda para allá... He salido adelantado... Creo... O los han quitado... Pero... Yo creo que están un pelín más para allá... Justo al lado del hospital... Vale... Bueno... Pues ahora... Vamos a ir a parar a donde los bomberos... La gente de Molle ya sabe dónde es... Y ahí empieza la de Agosta... La Langosta... La de Agosta... Y... Nada... El siguiente punto... Se llama Rampiño... Moncada Nueva... Y Moncada City... Ciudad Sin Ley... Que es donde vive... Mi madre y mi hermano... Así que yo creo que le daremos una sorpresa... No es si querrán salir... En la grabación o no... Ya veremos... Si no lo cortaré... Hay que respetar todo... Bueno... Pues venga... Adelante... Pues a lo tonto... A lo tonto... Está lloviendo... ¿Eh? ¿Se ve o no? Yo creo que sí... Pérame aquí que viene un coche... No va a ser que vaya un poco tonto... Ahí se me cae una vez... Pues nada... Llueve... ¿Lo veis al contraluz? Yo no me entero... Llevo calor... Voy súper... Perfecto... Porque me llevas calor... Algo... Algo de humedad sí que llevas... Pero bueno... Bien, bien... Venga... Bueno, bueno... Ahora toca... Lo de la cara de velocidad... ¿Eh? Ahora hay que ponerse... He probado el... Cacharro porque va churreando... A ver... Que es... En teoría es un... Bueno... Sumergible quizá no... Pero aguantaría la lluvia sin problemas... Pero bueno... Vayamos a hostias... Bueno... Pues nada... Aquí... ¡Dándole caña! Esto es lo mejor... Una cuestecilla... Un poco así para bajillo... Que le pueda atar... A las patas... ¿Ah? ¡Bien! ¡Bien! un puentecillo y salimos ya ya terminó casi de la llagosta principal de la llagosta aquí estaba la raña, ¿os acordáis la raña? la leche de raña, muchos años pues yo tengo un familiar que él ya me lo olvide y dirá, no me has dicho, trabajó aquí muchos años, aquí curro bueno, ahora lo que es una campa de coches, se ha quedado ya bastante como, pues a lo mejor hace 20 años que ya no está la raña estaba aquí en la llagosta bueno a ver, tengo que cruzar por ahí por aquí me voy para Caldas a ver si lo veis Caldas de Monbuy, voy para allá bueno, pues aquí justo para los nostálgicos los que trabajaron en Rania pues aquí está este justo era el terreno y aquí está la entrada de lo que digo de la campa esa de de los coches se llama Adlogan, no se vea como se llamaba Carlease ven aquí vale aquí hay miles de coches bueno y luego hay otras más para adelante la de Agosta hay otras más grandes todavía bueno pues cogemos por aquí para adelante vamos un poco mojados la verdad no me noto frío ni nada tengo casi calor pero mojado voy bueno pues nada seguiremos para adelante Polígono de la de Agosta a la izquierda donde la finanza auto y ahí hay como 6 o 7 kilómetros todo directo Polígono recto ya al lado de la vía hasta entrar en Moncada luego Moncada entro Puente Moncada la Salle tal tal la iglesia hasta bueno por allí cerca de Puente Moncada por allí muy bien bueno pues venga seguimos no sabía he pensado al final digo me voy a ir por el centro de la de Agosta en vez de ir por el polígono que es por ahí no sabía que esta de los chicos de Barcelona estaba cerrada debe llevar años pero mira aquí hay unas cuantas empresas en la de Agosta había una que le llamaban la Ignis la Ignis aquí está la Nissan está la Nissan pero esta sí que va la parte de plancha aparte de moldeo de chapa está aquí luego la parte de montaje de coches ya de furgonetas ahí en la zona franca un servidor estuvo 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 montando furgonetas bueno pues pues nada vamos a ir por aquí por el centro hoy no habrá nadie pero bueno digo ah para qué vamos a ir por el polígono que está más solo eso que la una más aburrido ahí que toda la fábrica cerrada no hay nada pues porque estamos cesados pues me voy mojando me va cayendo la guilla bueno llevo un chubasquero pero el chubasquero como yo digo es psicológico porque luego no te lo pones nunca lo llevas ahí pero sabes que cuando te lo pongas va a sudar porque con todo mojado si llevaras una capecira frío una manga o algo entonces ya no sudas tanto pero así directo prefiero ir mojándome que no con un chubasquero que me trae calor entonces ya digo que el chubasquero es psicológico son 200 gramos psicológicos bueno vaya que lleva mucho me pongo el chubasquero tantería si no te lo vas a poner nunca me lo pongo pero bueno ahí va siempre bueno bueno creo que sí graba voy a comerme un plátano aquí como pueda aquí para grabar no va muy bien llevo aquí medio plátano ¿veis? envuelto así lo llevas por partes y va mejor venga ahora la ahí lo pone bueno la general cable papi cuando veas el vídeo dirás ¿eh? ¿qué haces tú ahí? mira el cable dentro no se ve mucho porque está toda oscura está está parada al mínimo ahora parece antes trabajaban que yo sepa parece que a lo mejor la crisis y no trabaja el fin de semana pero antes que yo sepa trabajaban todo las bobinas están vacías cuando van a estar con todo aquí pero bueno esta hace trefilería y cable en el cable hace cables muy importantes bueno pues mi padre estuvo aquí trabajando no sé 30 años o 40 años no sé un montón de años bueno pues venga seguimos para adelante vamos a hacer el es que vamos a hacer la ruta de las fábricas oye vaya tela bueno estamos llegando bueno ya hemos pasado Marrapiño Marrapiño está ahí detrás visto ya Moncada Nueva tiene otro nombre ¿cómo lo llamaban? si moncada Nueva bueno pues aquí aquí la gasolina la resuelo que todo el mundo conoce aquí no hay nadie hay un alma por la calle los de la gasolina están aburridos mirando 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 como corro bueno a ver que no me repale aquí con la acera bueno pues venga seguimos uff ¿cómo va esto? venga que pinta mía para mí así lo he mojado lo he mojadillo grabar esto se está grabando ahora lo voy a grabar si no quieres luego salir el vídeo cortaré ¿vale? de todo respeto sorpresa porque no me he esperado nada bueno venga paro de grabar luego seguimos bueno ya estamos una hora y cuarto cálculo dos horas y media creo que he tardado una hora y algo más o menos una media y diez por hora aproximadamente y bueno terces de los de cuentas pensaba que de 17 pues no sé he cogido atasco porque otra vez he seguido por el polígono y a lo mejor es eso que el polígono tiene bastante bajada bueno no lo sé bueno porque ya me acuerdo que una vez también tiré por el río y a lo mejor hice hice santa perpetua me parece por el río y tal y entonces había más quizás por el caso bueno 14 kilómetros pues venga estamos en la calle y nos vamos corriendo hasta luego bueno bueno nos vemos en perfeina caña música y sin parar y venga y a darle las patas venga bueno llevo 21 kilómetros bueno tiempo muchísimo porque como no es para los GPS pero bueno llevaré una hora aproximadamente desde que salí de Moncada y habré hecho 21 kilómetros pues no he llegado a no he llegado a ferrillezar ahora bueno pues nada estamos andando por el todo el camino este de antiguo de calle ya está cerrado y es como peatonal y nada a ver si cuanto encuentro el camino a la derecha que se mete un poquillo a la montaña a taja y ya tira hacia pared y ya está y ahora sigamos acabando que ya es tarde bueno creo que bueno no se verá mucho casi más vale que enfoque aquí voy a coerme la otra mitad del plátano 22 kilómetros prácticamente seguimos bueno estoy haciendo una subida ya la última bueno la penúltima queda otra más corta que está más larga y nada tengo que hacerla andando porque ya tengo un poco de pinchazo en los cuadrices y cuando aprieto se me quejan así que nada andamos rápido en la subida y ya está sin problemas se nota que que es un mes o un mes y algo es que ya lo he mirado en la fecha y ya está entonces claro y tampoco cuando hice la otra tampoco llevaba también tiempo hice digamos como de mes a mes entonces claro el cuerpo no está fuerte de otras cosas pero los que menos se cargan un poco ahora me he pinchado los cuadrices bueno que se nota que o entrenas o no hay nada que hacer hay que ir entrenando pues seguido venga por cierto 26.600 y yo creo que todavía me queda un kilómetro y medio algo así 28 28 y algo por ahí rondaremos ¿vale? hasta luego bueno pues aquí lo dejamos ¿vale? 27.900 y me quedan 500 metros más o menos para llegar a casa 28.300 28.400 esto se voy chorreando chorreando absolutamente y eso que ahora no llueve pero de antes está todo mojado el suelo bueno pues nada no he mirado el desnivel pues hombre pues casi mil 992 positivos 963 negativos hombre pues pues si que ha salido desnivel yo pensaba que saldría menos pero si si mil positivos mil negativos casi prácticamente faltan 8 metros bueno pues hasta otra y tiempo 4 horas y pico porque claro 4 horas 29 un tiempo enorme la vuelta ha sido muy lenta he tenido que pararme un momento porque tenía un poco de calambrazo o sea que muy mal muy mal de tiempo ¿vale? o sea ha sido una hora 17 aproximadamente la ida luego pensando más o menos una hora 17 y la vuelta prácticamente han sido casi dos horas bueno pues venga hasta otro día pues no 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 no